Nacionales, tricolores, bolsilludos Padre mío, te dedico a esta canción Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza Y estás siempre dentro de mi corazón Hoy yo quiero, Padre mío, tu bandera Ver flameando mientras yo pierdo la voz Cuando grito, vamos tricol, vamos tricol Nacionales, sos el único campeón Cuando apenas daba mis primeros pasos Y tu nombre no sabía pronunciar Tus colores se metieron en mi alma Para siempre, mi querido Nacional Hoy yo quiero, Padre mío, tu bandera Ver flameando mientras yo pierdo la voz Cuando grito, vamos tricol, vamos tricol Nacionales, sos el único campeón Cuando grito, vamos tricol, vamos tricol Nacionales, sos el único campeón ¿Qué te parece, Rosa? Ya van para cien años Y vos colgada ahí de la tribuna Con tus bolsos y tus tambores Hoy yo quiero, Padre mío, tu bandera Ver flameando mientras yo pierdo la voz Cuando grito, vamos tricol, vamos tricol Cuando grito, vamos tricol, vamos tricol Nacionales, sos el único campeón Sí, sí, sepanlo señores Cuando grito, vamos tricol, vamos tricol Nacionales, sos el único campeón Cuando grito, vamos tricol, vamos tricol Nacionamos, sos el único campeón ¡Sos el único campeón!